Páez Santander no está en alerta, así lo aclaró la gobernación de Santander luego de darse a conocer un informe por parte del Comité de Transparencia. Karen, según la Secretaría de Educación Departamental, en ningún momento se cuestionó la calidad y el estado salubre de los alimentos entregados por este complemento nutricional. Carlos Cárdenas nos tiene ampliación de esta información. Adelante, Carlos. Buenas tardes, pues Transparencia por Santander realizó un informe sobre el PAE en el departamento donde enciende una alerta. Según la Secretaría de Educación del departamento, esta no se ajusta a la realidad. En el pronunciamiento no hay ningún indicio de que se estén entregando alimentos en mal estado, o que ellos hayan evidenciado que los alimentos tienen algún problema de inocuidad. Sí, realmente es una muestra que estamos hablando menos del 1%. En el caso de nosotros nos visitaron una sede de 586 sedes que tenemos focalizadas, entonces estamos hablando más o menos de una muestra del 20%. Considero que no es una muestra representativa para dar una alerta o una generalidad de riesgos que se esté presentando en el programa de alimentación escolar. La Oficina para la Transparencia hizo algunas observaciones contra el PAE de Santander y se relaciona con temas administrativos como uniforme de las manipuladoras y pimpinas de gas. Por ejemplo, de dotación, señalándole que era necesario entregarle otra dotación a las manipuladoras. En cuanto a las observaciones que nos hicieron en la visita nuestra, nos están encontrando un tema locativo, que es un cilindro que está dentro del área de preparación, que claro que nosotros en este momento estamos tomando los correctivos con la aprobación de la institución, porque si bien es claro que nosotros estamos encargados de la ejecución, la infraestructura y temas locativos ya son responsabilidades del municipio. Dicho informe no encontró ningún problema con la calidad de los alimentos que entrega el PAE. Tampoco hicieron observaciones respecto de que no se están haciendo las entregas en su totalidad, entonces podemos darle un parte de tranquilidad a los santandereanos. El PAE en el departamento de Santander se distribuye a un poco más de 134 mil niños. Esto es todo por el momento, siguen ustedes en estudio.